Nuestro corazón y también en lo que es hoy día Canal 13 parte fundamental de esta historia. Para los que no están presentes, para todos los que están trabajando también aquí en Canal 13, estamos deseándoles un feliz aniversario. Les pedimos esta edición de Tele 13 AM cuando son las 8 de la mañana. Y los invitamos a continuar aquí en la pantalla de Canal 13 que ya viene. Bienvenidos. Muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!